Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Lampiskin, si bienvenidos a un novio para el canal En este video les quiero agradecer a todos ustedes porque ya somos 100 suscriptores Y quiero celebrarlo con un Danganronpa Simulator con subs Y si no saben que es un Danganronpa Simulator, pues aquí a la derecha aparecerá la lista de reproducción De los gananropas que he hecho Y para despreciar 100 subs, he querido hacerlo con suscriptores Y quiero que la gran mayoría de ustedes participen Porque todo es gracias a ustedes por darle a ese botón de suscribirse Ya que logramos exactamente a los 100 suscriptores Y para participar, lo único que tienen que hacer es comentar en este video Participen y que personaje quieren que les ponga Como por ejemplo, un personaje de un anime como Goku Un personaje de películas como Iron Man, etc Y luego de que ustedes comenten, participen el personaje que pusieron Voy a decir a 14 suscriptores al azar Y para que puedan participar Y también en especial les explicaré a detalle como hago los Danganronpa Simulator Por si les interesa hacerlos Y lo último que tengo que decir, gracias por todo el apoyo que ha estado recibiendo el canal en los últimos meses De verdad, gracias por todo Y pues nada, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, dale like, recuerda que puedes suscribirse al canal Y nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Gracias!